Vamos a hacer vellú 4 quesos En una sartén preciosa, un toque de manteca, masa en vellú de mi video anterior, hasta cubrir el fondo Como esto ya tiene queso paraguay, ahora un poco de queso azul, un zarela, queso sardo Y cubrir con más masa de vellú, con una espátula, lo tenés que hacer bien redondito No se apretan bien, ahí movés, se siente compacto Y ahí, hace un ratito, y sacamos del fuego Cuanto más queso, mejor